Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, acusó a nueve exfuncionarios que luego de haber trabajado en el sector energético gubernamental, se fueron a empresas privadas en el mismo sector, de haber debilitado a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, y provocar que hoy produzca la mitad de energía que se consume en el país. Los señalados expresidente Felipe Calderón, secretario de Energía en el gobierno de Vicente Fox y exconsejero de la empresa Avangrid José Córdoba Montoya, jefe de la oficina de la presidencia de Carlos Salinas, relacionado con la empresa proveedora de servicios de energía, Carlos Ruiz Sacristán, secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Ernesto Cedillo y director general del Consejo de Administración de Ienova, Jesús Reyes Heroles González Garza, secretario de Energía y exdirector general de Pemex en el sexenio de Salinas, quien ha participado en consejos consultivos de Energy Intelligence Group, Morgan Stanley Energy Partners. Midsui de México y el centro Mario Molina, Luis Tellez, secretario de Energía y de Comunicaciones y Transportes en los gobiernos de Ernesto Cedillo y Felipe Calderón, asesor de la empresa Kravitz Roberts, Alfredo Elías Ayub, director general de la CFE en los gobiernos de Ernesto Cedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón y consejero independiente de Avangrid, Yorina Kessel Martínez, secretaria de Energía con Calderón y directora de Iberdrola México, Jordi Herrera Flores, también secretario de Energía en gobierno de Calderón y consultor de energía y broker, Alejandro Fleming Kaufman, exfuncionario de Energía, relacionado con Iberdrola México. Entre los señalados mencionó al expresidente Felipe Calderón, quien cuatro años después de dejar el gobierno, fue designado consejero independiente de la empresa Avangrid. A José Córdoba Montoya, jefe de la oficina de la presidencia de Carlos Salinas, quien diez años después se hizo propietario de la empresa proveedora de servicios de energía, S.A. de C.V.A. Luis Tellez, secretario de Energía y de Comunicaciones y Transportes en los esenios de Cedillo y Calderón, quien tres años años después se hizo consejero de la firma de inversiones Colbert-Kravis Roberts que dice la ley. La Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, artículo 8, fracción 12, vigente, establece que ningún servidor público puede desempeñar cargo o comisión que implique intereses en conflicto hasta un año después de que se haya retirado de su cargo, esta combinación de los antiguos funcionarios mexicanos con las empresas privadas, en un absoluto conflicto de intereses con lo que han representado, indicó Manuel Bartlett. El presidente López Obrador anunció que busca reestructurar contratos otorgados por la pasada administración a las empresas Carso, y Enova y Transcanada para la construcción de gasoductos, siete de los cuales están parados y por los cuales la CFE tendría que pagar 21.000 millones de dólares. ¿Cómo es posible que una empresa extranjera contrate a un expresidente, a un funcionario, en este caso del sector energético, en donde opera la empresa? Eso es totalmente inmoral, dijo el presidente López Obrador. El expresidente Felipe Calderón rechazó el señalamiento, dijo que esto se evita estableciendo una brecha de tiempo entre el desempeño del cargo y la función profesional, que en el caso de México es un año. La empresa Enova afirmó que todos los contratos de ductos de gas natural con la CFE fueron adjudicados en procesos de licitación abiertos y transparentes, entre ellos un ducto que entró en operación en mayo de 2017 y fue interrumpido por actos de sabotaje. Mientras que Carso Enery aseguró que la construcción del ducto en el norte del país se vio interrumpida significativamente en 16 tramos que suman 86 kilómetros, encareciendo la obra y los gastos financieros. Con información de En.llh ¡Suscríbete al canal!